Hola, ¿me escuchan? Ok, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Estoy probando el audio. Ahorita vienen. Hola, hola. Creo que lo voy a subir un poco a la música. Hola, Alfredo. Voy a acomodar el chat para verlos. Bien, miren, ¿qué tal se escucha? Si se escucha bien el audio, la música, el audio, todo en general. Hola, Daniel. Hola, Osvaldo. Hola, ¿qué tal se escucha bien? Mmm. Gracias por contarme que todo está bien. Yo creo que va a quitar el gorrito porque me incomoda. Bueno, Osvaldo, es que hemos estado haciendo pijamada. Bueno, pues, hemos tratado, hemos estado haciendo varias cosas desde ayer. El objetivo es implementar Paging 3. Y estábamos siguiendo un tutorial que de hecho ya se me perdió, se me perdió absolutamente todo. Pero les quería dar una buena noticia. O sea, el día de ayer el proyecto dejó de corrernos, bien horrible, porque long story short, ya funcionó el proyecto, pero había dejado de corrernos. Entonces, básicamente, el problema era la versión de Kotlin, que no estaba funcionando bien con Dagger Healed. Entonces, sí logré hacer... Nos salía este error que aquí está ahorita. Sí logré hacer que funcionara. Cambié a Dagger normal. Pero ahorita quiero volver a implementar. Cambié a Dagger normal e hice unos ajustes. Pero bueno, ahorita quiero volver a implementar. Ahorita que ya sé qué es el problemita, la versión de Kotlin, ya la bajé a una versión que sí me funciona, que sí me corre. La 1.4.32. Porque a partir de la 1.5, o la que siga después de la 4.32, me parece que sí es la 1.5. Ya no funciona. Exacto, dejo de correr porque LiveCode... ¿Quién iba a decir que la versión de Kotlin era lo que no iba a funcionar? Pero bueno, entonces ahorita lo que quiero es ver si con esta versión de Kotlin que ya funciona, podemos hacer que corra con Dagger Healed. Porque es que sí nos va... Sí va a ser mucho más fácil. Entonces mientras, pues voy a abrir el... El emulador que traíamos. Ahora este me parece. Hoy no traigo cerveza, hoy traigo agüita. Porque a mí la cerveza me hace dormir y ayer necesitaba realmente que mi mente estuviera más activa. Y pues no, no inventes, me estaba quedando dormida frente a ustedes. Y estábamos haciendo algunas tonterías. Entonces bueno, pues ya está aquí la versión, vamos a seguir. Vamos a ver si logramos implementar. Ahorita me está saliendo un error que no me gusta para nada. Un error feo este. Dice... Dice... Deteniendo todos los demonios de Gradle, así dice, Gradle Diamonds, will terminate any running Gradle builds from the command line. Vamos a tratar de hacer... Creo que ya lo tenía yo. Vamos a ver... Aquí está Hilt. El plugin. Ahora con la versión release de Hilt no funciona. Regresé también a la versión 1.8. Aquí está el... 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 K.A.P.T. Esto también parece que está bien. Bueno, vamos a tratar de que... Ah, por favor. Bueno, está... Como... Facundo, ¿de dónde...? ¿De dónde...? ¿De dónde...? ¿De dónde...? ¿Desde dónde me estás viendo? Seguramente desde Argentina. Porque Argentina tiene un horario más... Más tarde. Hola, Sebastián. Saludos a Colombia. Miguel Castro. Acabas de llegar, Miguel. Acabamos de empezar. Todo bien. Hola, Armando Durán. Dice... Dejó de correr porque Lightcoat. Exacto. Realmente ustedes están viendo... Cómo estoy preparando la charla para el sábado. A ver si nos da tiempo... Entre hoy y mañana... Este... De hacer slides. Para que ustedes vean cómo preparo charlas. Realmente... Hago mucha prueba y error, ¿eh? Mucho... Testing. Como estas cosas. De... Ok. Ya lo hice correr con Dagger. Normal. Ahora quiero ver... Si lo puedo hacer correr con Dagger Hilt. De pronto para mencionarlo en la charla. Y decir que... Paging 3... Funciona, digamos, con todo lo nuevo de Android, ¿no? Aquí... Lo último sería... Pues tratar de ver si podemos hacerlo con Compose, ¿no? Como que todo el front... De la app... Hacerlo con Compose. Pero a ver si nos da tiempo. Si no... O sea, ahorita nos falta... Nos falta bastante. De la parte de la vista. A ver cuánto aguantamos. Yo la verdad sí me agarro... Tarde. Programando. Pues yo puedo estar aquí... Son las 11 y media. Puedo estar hasta... O sea, como por salud mental. Lo más que aguanto es hasta las 2. Para rendir... Para el otro día. Y más o menos. ¿Qué creen que no estamos logrando? Que funcione con Hilt. Yo creo que me voy a... Por fines prácticos. Y no perder más tiempo. Estas son algunas decisiones que pronto debes tomar. Cuando también estás desarrollando. Por más que quieras meterle lo mejor. Lo más nuevo. Lo más pro. Si no funciona. El tiempo te está comiendo. Y es aquí donde tienes que decir. Dar un paso atrás. Y repensar si vale la pena hacer el esfuerzo. Y en este punto. Por ejemplo. Yo ya estoy evaluando. No hacerlo. No voy a meter Hilt. Para la plática del sábado. Entonces. Pues bueno. Vamos a ver. Aquí sí necesita el este. Este se me fue. Oigan. Está linda la playlist. ¿No? Está bonita la música. Osvaldo dice que... Está haciendo el curso de Compose. Ah, genial. Yo he visto pedacitos. Osvaldo. No he tenido el tiempo de sentarme así. Una tardecita. Con un tecito. A ver. Un cursito rico. La verdad. De ese tiempo. Quisiera tenerlo. Como que lo anhelo. Realmente. Más bien. Por eso aprovecho. Digo casi siempre sí. A las charlas. Porque es mi momento de. Curiosidad. De buscar. Leer. Aprender. A ver. Qué hay. Lo nuevo. Como ahorita. ¿No? Lo que estamos haciendo. Ya vimos que The Hill. Dagger Hill. No nos dio. Para este proyecto. O bueno. De pronto. El tiempo ya no me está dando. Para. Insistir. Pero. He visto pedacitos. Osvaldo. Sobre el curso. Que te recomendé. Y me. Más o menos. Me ha gustado. De repente. El chico. Hace cosas. Este. No me. No. No me. No me agradan tanto. Como las hace. Pero bueno. Siento como que. De repente. Ensucia mucho. El código. Pero bueno. No. No se le juzga. A veces. Es un curso. Y a veces. Uno. Tiene que hacer. Las cosas así. Pues bueno. Pues no es que tengas. Que verdad. Pero a veces. Pues pasa. Queridos. Pasa porque pasa. Hola. Leandro. Vamos a correr la. Aquí tenemos el módulo. Lo que hicimos ayer. Vamos a correr. Lindo. Vero. Como que ya está pasando todo más rápido. Está corriendo. Está corriendo. Vamos. Vamos. Echémosle. Porras. Porras. Está corriendo. Oigan. Echamos un tweetazo. A ver si viene más gente. Ahí está corriendo. Ya pasó todos los tasks. Bueno. Ya casi. Pasó unos. Creo que pasó. El que. El que no pasaba. Osvaldo dice que si le meto coin. Podría meterle coin. De hecho un día. Hice una charla sobre coin. Pero. Ya tiene mucho. No me acuerdo bien. Ahorita ya lo tengo armado con. Con dagger. Dagger. Pero. Lo que pasa Osvaldo. Es que estamos tratando. De aprender. Paging 3. Entonces. Focus. Hay que. Enfocarnos. En el objetivo. Paging 3. Podríamos hacer. Experimentos. Con dagger. ¿Verdad? Podríamos hacer un. Voy a hacer estos. Android. Pijamadas Android Live Coding. Más seguidas. Para que. Vengan a ver. Los experimentos. Que hacemos. Que hago. Este. No esperen que todo funcione. Cierto. Estamos. Es un experimento. Estamos. Viendo. Integrando cosas. Se tarda. Descarga. Limpiamos. Todo. Y de pronto. En uno de esos. Lives. De esos experimentos. Podríamos meter. Coin. O algo. Si bien profundo. De inyección. De dependencias. Bien. Está. A punto. De lanzar. Ahí está. Launch. Succeed. Ya. 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 Lo tenemos. Muy bien. Bueno. Vamos a buscar. Android. Dagger. Vamos a ver. Como nos. Implementation. Como nos. Recomiendan. A ver. Si no se me olvida algo. No se me olvida algo. Kotlin. Hola. Alex. Dear Alex. Ah. De hecho. Estaba viendo. El post. Debe experto. Hace. Bueno. A ver. Vamos a ver. Ahorita. Me salió otra cosa. Pero. Oigan. Les gustan. Los tutoriales. Rai. Wanderlich. Como que son. Los clásicos. ¿No? A ver. A ver. Solo quiero ver. Como un check. De que tengo todo. Listo. No. Esto. No necesito. Tanta profundidad. Este. Aquí empieza. Ya tenemos. El lab module. Ya tenemos. Listo. Ya tenemos. Nuestro método. Provides. Singleton. Este. Vamos a hacer más grande la letra. Cierto. Para que sepa. Que lean conmigo mejor. Este nos falta. Creo de configurar. Creo que ya lo había dejado configurado. El application component interface. Ya. Ya lo había dejado configurado. Podría no tener las llavecitas. ¿Qué más? Dice. Ya tienen sus pijamas. Aquí está el módulo. Component. Component. Ya lo tenemos. Aquí. Creo que esta es la parte que nos falta. Dice. Le has dicho a Dagger que el app component es un singleton component interface. Para la aplicación. De arroba component. Ok. Eso sí. The component is used to connect objects. Ahora. Ok. Si. Es que me falta el arroba inyect. lo vamos a meter aquí vamos a poner quisiera ponemos fun inject a ver si lo tiene si correcto esta es la parte que nos falta Melvin tú puedes no, no es cierto yo porque estoy loca amigos y yo no sé cómo aguanto tomo vitaminas bueno hay que poner dónde vamos a estar inyectando yo creo que vamos estoy pensando dónde yo creo que vamos bueno por ahora vamos a poner el main activity main activity y ya creo que ya nada más sería empezar a usar bueno voy a leerles un ratito dice armando siempre es buena la prueba y error para ver cuál es la mejor opción exacto es que este es un laboratorio estamos como que si hago esto qué pasa como reflexionar sebastián giraldo haz de cuenta que somos el rubber duck nos vas hablando y te salen las cosas uy ojalá que sí así pasará qué curso de compose recomiendas Ana y acabo de llegar al en vivo pues no sé bien en Udemy hay varios este ahorita este Antonio Leiva creo que tiene una especialidad que se llama compose expert bueno no creo él tiene ahorita una y se ve bien entonces podrías darle un vistazo Ana hay una duda que me recomiendas para mejor la lógica de programación te recomiendo que estudies algoritmos y que sí que te empieces estudiar más algoritmos eso te va a ayudar a acelerar tu lógica hey live coding night dice Rich Lira dos días seguidos muy bien aquí estamos porque el sábado hay charla bueno Melvin se nos durmió está interesante aprender de esto para dejar de pensar un poco en los bugs que tengo Jesús marcano marcaño sí como relájanos tantito no jajaja dice Osvaldo yo estoy solucionando un bug mientras vean muy bien bueno con la música y las buenas vibras que puedas resolver eso aquí estamos para apoyarnos me falta en el application me falta el application de ponerle cosas a ver no Un saludo. Un saludo. Un saludo. Me falta ponerle cosas a la application. Aquí está. Para que esto funcione Tenemos que darle un martillazo Al proyecto Básicamente es construirlo Decirle make project Vamos a detener la aplicación A darle make project Tal vez aquí tarda un poquito Hola Ricardo, bienvenido Estamos El objetivo es Aprender paging 3 Implementarlo Pero estamos Para implementar paging Paging es una librería Para cargar Para hacer Scrolling infinitos En las apps Entonces lo que estamos haciendo Es que estamos Estamos trayendo datos de una API Y la idea es que Bueno, ahorita ya Ayer configuramos el API Intentamos utilizar Dagger Healt Para utilizar paging 3 Pero no está funcionando Entonces Por esa razón Decidimos utilizar Dagger tradicional Y ya básicamente Es ahorita lo que estamos haciendo Ya nada nos falta Un pedacito de configuración De Dagger tradicional Component Que no se va a aparecer Bueno, tal vez aquí no A ver Voy a ver A ver A ver Write up and create Para ver si aquí lo puedo llamar Dagger Application component Ahí está Ya está Bueno Bueno, entonces Vamos a ponerlo Vile component Ajá Bueno Lo estoy haciendo Vile de isim No, pero el de nosotros Se llama Application Component System Si Funcionará No sé Si Tengo activos Los delegados Si Ah Pero no Este no es Vile Si Ahí está Y Entonces Ahora si Llamamos Todo esto Vamos a pegarlo aquí Y ahora si Vamos a llamar Nuestro Tagger Application Component Punto Builder AppModel AppModel ¿Ves? Vamos a hacer Desde cero Ahí está Punto Builder Punto App Do Nuestro Network Module Dice que este ya está deprecado Y ahora cuál deberíamos usar Hola Adriana Ah, no, no, no Es que este no recibe nada El de nosotros no recibe nada Pero este ya está deprecado Ahora cuál le pondremos Vamos a buscar Estamos usando la última versión Vamos a copiarlo así Estaba pensando Cómo buscar Para saber cuál usar Para usar el correcto Deprecate Hola crack Escucho Dice crack Qué tipo de música Escuchas cuando programas Escucho K-Pop Pero pues No hay K-Pop Ahorita para Como free Con derechos free Entonces pues Este también Aunque pues Si arrulla un poquito Ahora vamos a ver Qué opciones nos da Punto No hay K-Pop Este Este Ok Gracias por ver el video. 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 No lo tengo. Bueno, vamos a buscarlo acá. Gracias por ver el video. Creo que lo tenían... A ver aquí... No... No... No tenían otra compu, creo... A ver aquí... No... 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 Pongamos punto create y acá, sí porque aquí no estamos necesitando, bueno en el módulo que hicimos, donde está el módulo, bueno. Bueno, vamos a confiar en esto y ya. Bueno, ya podemos empezar a inyectar cosas. Ok, parece que lo mejoraron esta última versión. Entonces, ya nos ahorramos más cosas. Si ya nada más lo quieres usar es importante que utilices esta parte. Y ya. Ok. Ok. Bueno. Estas cosas. Es el emulador. A ver, vamos a correr. Hola Jonathan. No llegaste tarde. Bueno, un poquito eh. Si, corrió. Funciona bien. Esto es un problema de los... no sé por qué pasa eso con los emuladores. Pero empiezan a fallar cosas de la UI. Como esta barra. Esta barra deja de funcionar. Bueno. Ahí está. Quitamos esto. Y entonces tenemos aquí nuestra data. Ya tenemos nuestro... ¿Qué más dejamos listo? Este. Nuestra API. ¿Qué más dejamos listo? De acuerdo con este. Y aquí tenemos la pinquilla. Si, lo hacemos este. Y ya tenemos aquí. ¿Como vamos a hacer para cómo va a hacer la app? Y ya tenemos esta barra. Vamos a buscar los datapie. Y ya tenemos un botón aquí. Y ya tenemos tienen que hacer un botón aquí. Bueno, aquí tenemos que ponerlo en un botón. Y ya tenemos aquí. Vamos a hacer un botón aquí. Y ya tenemos que hacer clic en el botón aquí. Ahora tenemos eso. Y también tenemos que dejarlo. bueno lo siguiente y se dan pregunta ¿te ha corrido Compose 1.0 con Kotlin? No, 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 también es otra cosa que tiene, no están corriendo con las últimas versiones de Kotlin, llegan hasta la ahorita, justamente ese fue el problema que tuvimos anoche y al final lo dejamos con la versión 1.4.32, prueba con esa, de pronto si te funciona a esto cosa se quedó aquí, estamos a borrarla, estamos a borrarlo, ya no queremos saber nada de Daggerhead aquí, bueno, ojalá tuviera soporte, la verdad es que es más fácil trabajar los biomodels, bueno, es más cómodo sin hacer nuestra clase Factory vamos a esperar ya se construyó todo vamos a esperar bueno, pues vamos a preparar creo que no, tampoco ni con la 1.5.31 esbaldo no, no, no me ocurrió de hecho es algo que yo también estoy viendo hacer en mi proyecto, creo que voy a tener que bajarle la versión de Kotlin porque no están funcionando bueno, eso sí queremos implementar Compose, ¿cierto? este, ok, ya, ya funciona Dagger vamos a ver, vamos ahora con Paging 3 en Android este era el que estábamos viendo nuestra API, amigos, ya no me acuerdo cuál era, acá la tengo uff, qué bueno que guarde esto híjole creo que esa no era Edward dice necesito saber Java para entenderle a Kotlin no, Edward de hecho si compras mi curso de Kotlin que por cierto está en descuento de navidad vas a aprender todo súper bien no necesitas Java no necesitas Java no necesitas Java pues digamos Goose Over técnicamente Android es una versión de Linux Android está basado en Linux en Linux estoy buscando mi tweet mejor busco en mi perfil, ¿cierto? mi tweet de la API muchos dicen que la a ver, la a ver, la todavía estaremos a tiempo maneja paginación ah, sí maneja paginación a ver oye, qué cool no, pues ya no, pues ya bueno, y esta API, ¿qué es lo que nos trae? ok, o sea, sólo nos trae el nombre nos trae el nombre del Pokémon y su URL y en su URL y en su URL bueno estaría bueno pero se nos va del scope jaja a ver a ver a ver, esta paginación inicia en cero o en uno puede iniciar en cero wait están ordenados alfabéticamente sí no no no, no, no está bien uff la onda es que ya habíamos hecho los modelos pero estos modelos no están nada difíciles oye, esta API sí me gustó no hay problema esos modelos se nos podemos mandarlos estaban feitos esos modelos mira, simplemente se le hace delete delete anyway bye bye bueno, vamos a hacer rápido los modelos entonces jaja a ver, entonces bueno, esta es nuestra API, ¿cierto? la ponemos aquí esta, pues ya no entonces el offset en este caso es el page que en este caso que en este caso concuerda bien con como lo maneja paging está bueno entonces nos ayuda es más este como se le dice es más idiomático esa palabra siempre se me olvida jaja bien, entonces nada más vamos a modelar dice aquí Santiago que API mostraba imágenes en el campo sprites o sea que pero ya no hay campos sprites no lo veo que sea bueno, supongo que perro es que tienes que ir traes ese dato y luego es hacer otra llamada y traer las imágenes de cada uno y no viene este campo de sprites no podría venir aquí ok, este es el default no, como va a ser este el default a ver dice santi que busque abajo a ver, check the docs mira aquí trae un ejemplo si es que está fácil de usar esa api ahora veo por qué varios les gusta usarla pero santi no veo de verdad los sprites aquí o sea, sería feliz si este objetito trajera aquí trajera aquí es una imagen pero no entonces tendría que ir y para mostrar o sea, me estoy imaginando una UI donde tengo una card tengo la imagen del Pokémon el título digo su nombre y ya está bonito está bonito ese antoni santiago estamos implementando Beijing en un proyecto de Android Beijing nos permite hacer scroll infinitos entonces estamos usando vamos a usar el lápiz de Android pues no sé de repente se me ocurre que para este modelo se llame Pokémon este modelo esta data class se llame Pokémon Pokémon y esta data class lo que va a tener según esto va a ser un name y una URL ambos son strings exacto entonces vamos a ponerle val name name string coma vamos a asumir que eso siempre viene vale ayer le estaba diciendo que bueno podrías hacerlo no le hable en caso de que y ya results es una lista de esto a veces el previews está bueno guardarlo tenerlo entonces voy a crear este objeto también y le vamos a poner Pokémon response vale Pokémon response este va a traer un count que es un entero al parecer podríamos no traerlo vamos a poner un next y un previews y este results que son strings entonces var vamos a poner next next URL para que se entienda porque para que le digamos a nuestros programadores a nuestros compañeros programadores previews que nosotros que ya sabemos esta información que ya estuvimos testeando el API sabemos que el campo next y previews siempre van a ser unas URLs o i i i i i Gracias por ver el video. Y para empezar a ponerle aquí los atributos yo recomiendo que empecemos a crear unas constantes. ¿Vieron esto? Create Composable Function. Wow. Y le voy a poner Network Constant. Estamos haciendo algo rápido para ponerle flags. El primero sería Name. No. 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 Hay que meter estas Así, ¿verdad? Así ya no los mareo tanto Ay, el cancillo Empecé a ponerle mute para que no escucharan mi estornudo Results Ahí estamos poniendo las constantes Para llamarlas acá Bueno, vamos a ponerle name No, esa no era Esta Listo, vamos a serializar la otra Que es la de URL Yes Yes, 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 yes Claro que yes Y habíamos creado este, ¿cierto? Nos falta aquí la lista Que se llama results Y para este caso La lista Es una lista de Pokémon Pokémon Así Pero en vez de ponerle results Le vamos a poner un nombre más amigable ¿Cómo sería Pokémon en plural en inglés? Pokémons 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 ¿Cierto? Diría que sí Bueno Sigamos Serializando Este se llama Next ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a poner aquí Previews Previews Y este se llamaba results Sorry Díganme si se escucha bien Si me siguen escuchando bien Bueno ahora voy a cambiar El lapis service porque este ya no va a ser Le voy a usar Fn Shift Y le vamos a poner Pokémon Ha de estar super alto Cierto Si Ustedes Seguro me escuchan mejor Así No le cambiamos el nombre Ahí está Pokémon Ah es que nos estaba pidiendo el refactor acá Si 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 es el refactor Tenemos que cambiar la url Ah perfecto Ah perfecto Aquí vamos a cambiar la respuesta No Pokémon Response Y dijimos que Ya está Ya está Ok Ok Esta es la url base Mira al menos esta api ya la trae Indicada Indicada Ahora aquí tenemos que cambiar nuestro Este Pokémon Este ya lo borramos Vamos a hacer Vamos a hacer Pokémon Y entonces Él espera recibir un Limit En este caso Bueno Este sería el offset Offset Y este vamos a poner un limit Yo quiero Me encantaría poder manejar En vez de que sea offset Page Pero bueno Lo voy a dejar así Creo que para mí Se entiende más Que offset Se entiende más page Que offset De pronto porque es en español Ok Sigamos con nuestro Tutorial Que teníamos Este lado Él está Utilizando El api De Coin ranking Voy a leerlos Un poco Goose over Dice Scroll infinito Cada 15 O cada 20 Cada Lo que nosotros Querramos Vamos a decir Yo creo que Va a tener que ser Como nada más Nos está trayendo El nombre Vamos a ver Si podemos De una vez Implementar Que traiga la imagen Pero pues bueno Ahí vamos a ver Cada cuantos Nos caben ¿No? Hay un plugin Que te ayuda A hacer el Poujo Se llama Kotlin Data Class JSON Ah ok Gracias Osvaldo Ya lo hicimos Que buen Soundtrack Se escucha bien Se escucha bien Se escucha bien Si tenemos Un poco De delay Goose Entonces Esta parte Ya la hicimos Ahora si viene Lo bueno Vamos a implementar El paging El paging ¿Cómo le haríamos Para probarlo? Podríamos poner Un botón Bueno Vamos a hacer Nuestra clase Que herede De esto Y luego Lo vamos Siguiendo Voy aquí Al repositori Le vamos a poner Pokémon 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 Datasource ¿Qué convención De nombres Usan? Paging Source Que antes Creo que era Datasource Antes se llamaba Datasource Exacto Ahora es Paging Source Ok Bueno Paging Source Que no se nos olvide Pokémon Pokémon Paging Source Ahí está Ahí está Y dice Que tenemos Que heredar The paging source Y poner aquí Nuestra respuesta Ya tenemos Nuestra respuesta Pokémon Response De hecho Se llama así De hecho Este dice Que es Crypto Item Response Aquí estoy Confundida Porque no sé Si es Como que Item Por item O toda La respuesta Hay que Hacer Experimentos A ver Que nos llega O a ver Como está Aquí Vamos a ver Dice que Aquí recibe Los parámetros Hace 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 Sus cálculos Para obtener El offset Que es La paginación Es la página Service Get Cryptalist Este es el servicio Aquí lo invoca Lo invoca Aquí adentro Esto no me gusta Pero pues parece Que va a tener Que ser Entonces Aquí invoca El servicio Él está usando Bueno Obtiene la respuesta Esa respuesta Pues tiene un mapper Propio Que como que La respuesta Se la transforma A un objeto Que ya Bueno Este paso Podría no ser necesario Dependiendo Si tienes que hacer Muchos cálculos Si los he usado A veces los uso Pero A veces no Cuando son así De simples Habrá que ver Que tiene su implementación La comparte Por aquí Creo que no ¿Verdad? Pero bueno Digamos que esto Es invisible Básicamente Esto transforma Este objeto JSON A un objeto Que Que Más Amigable Para su sistema O para su Sí Para su código Hola Kevin32 Bueno Aquí Tiene una variable Que dice Como Next Key Aquí está Mezclando Términos Que eran Del antiguo Paging Next Next Key Prep Prep Key Next Key Donde antes La Key Era la página Entonces Esto es Next Key Key Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues se ve más o menos igual. A ver, primero lo primero. Gracias por ver el video. Habíamos implementado Rx. Si no, de pronto lo podríamos hacer con Corrutinas. Queda más rápido. Gracias por ver el video. Vamos a traernos las Corrutinas. Vamos a traernos. Vamos a traernos las Corrutinas. 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo va? 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 Bueno, entonces vamos a, primero acá, paging source, aquí está, entonces dice que el Key, nuestro Key es la página y el value, pues bueno, vamos a probar con Pokémon Response, y ahorita les voy a decir que implementemos los métodos, entonces este es GetRefreshKey, we need to get your previous key, or next key if previous is null, Ah, ok, era como el API de Pokémon que decía que si estábamos, por ejemplo aquí dice que la Previous es null, entonces parece que es similar lo que está diciendo aquí, dice we need to get the previous key, or next key if previous is null, of the page, significa que está cerca o del más reciente índice accesado. Bueno, entonces, return, ya sabes que hacer, jaja, retornamos null, pero es que es importante entenderlo. Música Sí, nos falta cambiar el lápiz. Y esta ya está suspendida, entonces aquí adentro ya maría. Cuando estoy así, como que siento que en este punto el blog se está quedando corto, entonces empiezo a ver más ejemplos. Empiezo a ver videos. Si ya no tienes más calidad, órale. No, 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 él no se le entiende nada. Ahora vamos a ver el. ¿Qué? Plugin, bottencapped Put your top, drop that in Yeah Okay, the root element can be a constraint layout Totally up to you Click OK Yeah That's what DP is useful And if you do, I'm a bad programmer Okay Because that's what that was All I have to do is work correctly Right, so, what's missing here? Okay Gracias por sus recomendaciones De Adblock, AdWord Las tomaré Es que luego me da flojera instalar esas cosas Ah, bueno, aquí ya está empezando Hablar de paging What we're going to call this Now what is a stored object DAO Or a DAO, a data access object Well, the best way to explain it, of course Is to plagiarize myself Copy that List V In it goes Right, so this is an interval So if you look at this top one here We have a get all method Now what is get all doing? Well, it's doing a query It's going to say Select For a page Sí, sí, sí Ya sabemos cómo funcionan los queries Sí, comerciales No, 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 no Bases de datos no Paging But they'll all be different Should load into the simulator I've already got running With my not working audio recorder pro It's not very pro at the moment But I like it Kind of works Right Close that too ¿Dónde hace El Paging Source? It's always going to be there But I'm going to initialize it later on As this code loads So to load it Here we have Simple as that Adapter equals list adapter And then we grab the Se descompuso su sitio Ahora le estábamos Estábamos rudo, ¿no? Hello, Potential Coder A ver ¿Será que en algún momento Me lo perdí? La creación No Ventis le mete un buen de comerciales Nunca encontramos a Paging, amigo En tu tutorial Mis hijos solo quieren jugar videojuegos En tu tutorial ¿Por qué? Ok Él está hablando en Indie Bueno Veamos si entendemos al menos estamos viendo código bueno esto está bueno para ver lo que queremos hacer que él lo que hizo es que puso en un string un montón de números en un array un montón de números bueno él está usando java y bueno luego tiene acá su recycler view hizo un adapter en este caso como es un está usando el adapter genérico ah no aquí tiene si lo creo y bueno básicamente está metiendo esta lista en el recycler view vamos a ver y esta la variable se informa que tenemos el 10 de la adapter un mayor de los ítems es lo que nos importa 3 esta mañana a estar aquí entonces las las elementes van en ese tipo y mi totaläte uno de los ítems es el X lo que cuando está viendo voy a escribir la clara de los ítems aquí de manager.sfind1vism.pt estas tres variables están trabajando y luego debo escribir un condito Wow Ahora sí, ¿por qué no? Bueno, está bonita su voz Ay, no, nos equivocamos amigos Pagination, o sea No está usando precisamente Paging 3 Sino él solo está usando Pagination No Parece que acá sí Vale, acá está Sí, mira Movie, Response, ahí sí estamos bien Es la respuesta ¿Vale? Sí, es que hay que entender bien qué está pasando Entonces dice Page Index Dice si el Key, que sería la página, viene nula Entonces utiliza uno, ok Utiliza uno que yo te doy Ok, eso está bueno Este ya lo entendemos Vamos a implementar Vamos a poner nuestra constante También, pues sí Vamos a ponerlo como Private Con Sval Le vamos a poner First Page Y nuestra primera página Creo que en el caso de Pokémon La primera página es Era cero Podríamos empezar con cero Entonces le vamos a decir cero Y aquí ya regresamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están preguntando Miguel Castro Que sí es árabe Es indie De pronto donde van O bueno Yo ya me está Ya tenemos delay Pero bueno Val Page Index Entonces ahora sí Val Page Yo solo lo voy a manejar como Page Yo creo que se entiende No es necesario como Index Entonces ¿Por qué hace esta comparación? Porque Él compara que sí De params El key Porque hay una parte Donde nosotros Configuramos O le ponemos La página inicial Y el límite O sea Aquí no es Hay una parte Donde configuramos El data source Por decirlo así El paging source Y le decimos El límite La cantidad De pokémones En este caso La cantidad de datos Y la página Y en ese lugar Llega aquí A este sitio A través de este objeto Params Entonces Aquí básicamente Estamos haciendo una comparación De que si Ese dato Que el key El params key Es la página No se nos olvide Si viene nulo O sea Si nadie le puso Un valor Entonces Pues le damos El valor Por defecto Y cero Ahí está Bueno Hay que inyectar Nuestro Nuestro Api service Que ya está configurado Osvaldo Sí Sí Dime Dice ¿Te puedo echar una mano? Claro que sí Private Val Y vamos a Echar aquí Tenemos un error Aquí todavía A este Vamos a borrarlo Y le vamos a poner Pokémon Api service Ok Vamos a Donde quedó La música Entonces Básicamente Ahora Hay que empezar A implementar A implementar Entonces aquí Va a devolver un objeto De tipo Load result Es una Silly class Eso es una buena noticia Antes era un callback En Paging 2 Ahora es una Silly class Que se convierte En un Result Punto page A ver Entonces vamos a analizar Esto Ejecuta Ejecuta La Lapin Trae la respuesta Obtiene Las movies Y trata De obtener Si hay una Siguiente Aquí Dice Si las movies Están vacías Entonces Nula La siguiente Aquí Bueno Si no Es el tamaño De la carga Entre Por page Size Este dato Donde está Es el tamaño De la carga Sí, es cierto Osvaldo dice Tienes que tener en cuenta que tu api también Empieza en cero Ok, resulta error, error Ay, ¿qué creen? Estoy sintiendo como una punzada Creo que es la muela del juicio, pero ya a esta edad Dice Por defecto, Initial Load Size es igual a 3 Yo creo que el Next Key lo podemos sacar más fácil Vamos a ver aquí Next Page O sea Si ya tenemos la Page Aquí hay un dato Más la cantidad No Entonces es como Si está en cero Más Y le estamos solicitando 10 Cargaría aquí Del cero Items O más bien La Next Page Iniciaría en 10 Esa sería la Next Page O sea Start Cero Y la Next Es 10 Y luego para la siguiente sería 10 Más 10 Y luego para la siguiente si está en cero Entonces es Start Yes Y Next Sería 20 No 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 Es que aquí el valida En caso De que llegue al último valor O sea Que tengamos Si A la última Última página Que podamos llegar Por eso Él hace esa validación Entonces Él dice Bueno La cantidad de datos Que me está solicitando Entre El tamaño De la data Se lo sumamos A esto De hecho Ensure Por defecto Initial Load Size Igual a 3 Por Network Page Size Ensure Ensure We are not Requesting Duplicating Items At the second Request Ok Es para asegurarnos Que no estamos Duplicando items Para el Segundo Request Bueno Igual Este dato Lo estamos Trayendo De lápiz Cierto Este El count Bueno Dijimos que no Lo íbamos a traer Pero yo creo que Si lo vamos a traer Vamos Vamos a añadirlo Es el así entonces este dato lo vamos a traer una vez que ejecutemos el response entonces lo vamos a dejar ahorita bueno lo vamos a declarar ahí lo vamos a poner como lo vamos a quemar así bueno entonces vamos a poner nuestro return try y vamos a poner aquí los catches él trae varios errores bueno si es una exception entonces él va a mostrar este catch pero si es un error es este otro tipo de error de http entonces lo catcha diferente en realidad los dos pues los dos caen aquí pero pues de aquí es por si quieres manejar ese error más bueno entonces aquí como se llama pokemon api service punto get pokemon entonces la page ponemos la page y el tamaño el tamaño es el load size entonces para que quede claro le vamos a manejar la misma nomenclatura que tenemos en nuestro api rest y 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 Esto sería un Pokémon Response, ¿cierto? Bueno, vamos a ir devolviendo Ese estuvo bueno, ese cambio de la clase En vez del Callback, devolver un Asciliate Class Ah, ya no me fijé que nos... que espera Tiene varias cosas Espera nuestra lista de Pokémones La página anterior Y la siguiente Ok, entonces nosotros aquí haríamos Pokémon Response Y aquí están nuestros Pokémones, coma La página anterior Aquí es donde hacen su cálculo también Entonces dice PageIndex si es igual Entonces manda NULL Y si no, manda el PageIndex Ok Eso es lo que decía Osvaldo Si llegamos A la... Es como que imagínate que... O sea, si llegas, estás en la página 0 Y quieres... A veces hay una paginación Que es como para atrás Entonces también puedes tener una paginación para atrás Esto no me gusta como se ve así Lo quiero... Aquí Sí Vale... Vale... Previews... Page... Entonces si Page es igual a la primera página entonces la previous page será null, si no entonces es la page, ven que bonito se lee cuando el código está bien escrito, cuando usamos los nombres bien, vamos a poner esto es que él espera que sea de tipo key, y bueno aquí sería el next key que en este caso este sí tendría que estar acá adentro ahí está, que nos falta dice encontró pokemon y requiere pokemon respawns no entonces si estamos mal, acá porque nosotros necesitamos una lista de pokemon este también, entonces ya vimos son los items, ahí está esto lo podemos borrar creo que me falta algo la next key aquí lo que dice, hace una validación que imaginemos que ya pues que llegó al último y ya no trae ya no trajo datos, entonces ya no hay siguiente por lo tanto sería null, entonces estaría bueno hacer eso, esa validación pero yo no la mezclaría así pokemon respawns.pokémons pokemon es empty si es empty entonces devuelve nulo si no devuelve esta operación cierto bueno lo quería encapsular en una función pero de pronto se ve bien ah aquí este ya es momento de ponerlo pokemon respawns.count a lo mejor en vez de count le ponemos size como le habíamos puesto network page size estoy confundida ahora porque dice network page size tamaño de la página ya no sé que sea ese dato busquemos como le hacía anchor igual nos estamos copiando todos pero a ver el si puso el si puso es que yo creo que no está bien ese nombre yo creo que si es lo que nosotros creíamos que era pero el nombre no está bien dice network page size para mí el tamaño de la página es la cantidad de ítems que pido por página entonces es como que el count cierto no sé a ustedes que les dice pokemon respawns por eso yo diría data size yo pondría aquí data size así y este sería page size lo saco page size bueno vamos a dejarlo así no hemos hecho nada de commits pues ya al menos que nos carguen los primeros datos y hacemos un commitsito pues ya es la una y media bueno lo siguiente ya tenemos esto luego entonces dice we need to get the previous key entonces dice aquí anchor position anchor position is the most recently accessed index entonces the refresh key is used for subsequent calls después de la carga inicial si esta es la carga inicial cierto y esta es la pagina si no bueno ahorita vamos viendo es que me acuerdo que era un juego así de cosas load after es que en paging 2 había uno que era load initial y luego era un load after es una carga inicial y luego una carga siguiente 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 y los dos tenían como que la misma casi la misma implementación parece que ahora la la redujeron a una sola y y y y y y y y Oye Marco Regil, ¿qué es eso de Bios Future School? Bios es la empresa de tecnología educativa más grande del mundo. ¿Donde? Bien, volvemos a la parte 6 de este tutorial. En esta parte queremos empezar a configurar nuestro código de pago. Y el primer piezo que necesitamos para esto es un pago de pago. Pago de pago de pago de pago es una clase que conoce cómo actualmente load data de nuestro API REST y luego convertirlo en pago. Ok, parece que... Qué reciente. ...es algo que no sabemos en el tiempo de compilación. No podemos dejar... ...que nos llamamos Unsplash Starting Page Index en esta constante Naming Convention. Y, claro, vamos a poner esto en 1. Y luego, aquí, vamos a poner este valor. Esto hace que es un poco más reúsa. Pago de pago de pago de pago. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Y aquí, ¿por qué pasa? Y ahora lo hacemos. Y aquí, vamos. Y ahora이트から de pago de pago más usada. ¿Ven? Todos nos copiamos. Todos ponen el mismo código. En la previa... La previa... Previa page. Posición menos uno. Sí, aquí nos falta eso. Todo eso ya. Y él no implementó el otro método. No, 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 no. Es aquí donde les decía que es un lugar donde configuras o preconfiguras el paging, el source, literalmente, el pager, para llamar al pager source. Vamos a empezar con el pager. En el config constructor, vamos a add a comma para pasar un segundo argumento a nuestro pager. Que es el pager source factory. Ahora vamos a escuchar lo que dice ahí. Vamos a ver. Value is a search query, which, as I already said, will be passed dynamically at runtime when we make the search request, by culling this function from the view model. If you build your own app, you might have to adapt this page size value. How big you have to set it depends on how many items fit into your recycler view. Because the more items you can put into the list and have visible at the same time on the screen, the bigger this page size value should be. If this value is too small and you scroll fast, you will see the progress bar at the bottom, which is annoying for the user. If the page size is too big on the other hand, you are loading an unnecessarily large amount of objects into the phone's memory, which is also not optimal. And then, down to the screen. Bueno, él está hablando de cuál sería la cantidad de items que se recomendarían a nivel de experiencia de usuario. Entonces, dice que si la cantidad de items por página es muy pequeña, imagínate que tú cargas dos items por página. Entonces, no alcanzas a hacer scroll. Por lo tanto, no vas a alcanzar a hacer el siguiente request. Sin embargo, ahora del otro lado, él está diciendo que también si el page size es muy grande, entonces, bueno, esa no es la idea del paging, porque lo que quieres, esa no es la idea o la experiencia del usuario que quiere dar el paging, porque la idea o la experiencia del usuario de paging es que se cargue una cantidad de items posible y a medida que el usuario vaya haciendo scroll, pues vaya cargando los demás items, de tal manera que no se carguen 100 items de un jalón y entonces bloqueen la interfaz de usuario y el usuario tenga una mala experiencia. Entonces, pues digamos, nosotros estábamos solicitando 10. Ahorita hay que ver cómo nos queda, y justo también es algo que menciono, que tienes que revisar cómo se ajusta, cómo hace fit tu UI con respecto a la pantalla para ver equilibrar el tamaño de los items. After the pager constructor, we write .lifedata to turn this pager into a stream of paging data contained in live data, which you can then later observe in our fragment to get live updates. As I already mentioned earlier, Wow, está muy, o sea, ahorita ya está muy bien. Está muy fácil. This can also be used with flow, but flow is still experimental, has some advanced features that we don't need here, so I opted for live data instead. And now we have to cull this method from our ViewModel because, as I already explained, the ViewModel holds the data for the fragment, so it survives configuration changes. Did you hear what users are saying lately about Jira's recent updates? Matt said... And now what we want to do in here is... Ok, a ver, bueno, una cosa que él no hizo, es que él no configuró el método del que estábamos así como que perdidos, como que, pues no entendemos bien qué hace, este famoso refresh. Este. O sea, pero a nosotros sí nos lo está pidiendo. Entonces lo vamos a dejar nulo y más bien vamos a avanzar, vamos a tomar la decisión en este punto de la preparación de la charla, de avanzar para tener resultados, y después vemos los detalles, o vemos los cabos que dejamos sueltos, los investigamos a profundidad para en la charla mencionarlos. Bueno, vamos a construir la siguiente parte, que fue la que él ahorita hizo. La que estaba acá. Es el repository. Nosotros habíamos hecho un data source, un Pokemon Paging Source. Vamos a darle clic derecho, y vamos a poner... Ahorita mi cerebro ya está empezando a fallar un poco, ya se me empiezan a olvidar las cosas. Entonces vamos a poner Pokemon Repository. Vamos a añadir. Y bueno, una cosa que él está usando aquí, es que aquí ella es donde está realmente inyectando lo que dejó listo en Dagger, que fue todo nuestro rollo de ayer. Nosotros como ya tenemos el API configurada, con su adapter configurado, pues podemos literalmente hacer lo mismo. Inyectarlo aquí en el constructor. Él lo está manteniendo singleton. Yo siento que no es necesario que sea singleton. Constructor. Este repository. No, no, no lo veo necesario que sea singleton. Podemos hacerlo que viva, mientras viva el ciclo de vida de quien esté aferrado. En este caso estaría aferrado al view model de una activity. Que la verdad, o sea, en este punto, como está nuestra aplicación, daría casi igual que estuviera singleton, porque solo tenemos una activity, ¿cierto? Pero no lo vamos a usar porque siento que no siempre es bueno utilizar singleton. Bueno, vamos a usar Inyect Constructor para inyectar nuestro API. Entonces, vamos a poner... Ay, se me fue. Private Val, nuestro es Pokémon API. API Service. Y ahora sí, ya vamos a hacer lo que él empezó a hacer por acá. Dice, Get Search Results. Vamos a poner aquí, Get... Ah, Fun, Get Pokemons. Hay una capa de datos que a mí me... Hay una capa que a mí me gusta usar que es la capa de Business Logic. Que ya la había creado aquí, es la capa de dominio. Puede que... Bueno, aquí dice que devolveríamos un Pager. Puede que con esto... En serio. Bueno, ahorita vemos que le ponemos ahí. Ahora, una cosa que él no hizo y se me hace una mala práctica es que él no puso el tipo de dato. Él aquí está haciendo una función que... que devuelve este objeto. Y... una buena práctica es poner aquí el tipo de objeto. En este caso, por supuesto, sería un poco redundante para Kotlin, pero... ayuda, en este caso, ayuda al programador para entender que está devolviendo esa función sin necesidad de indagar en el objeto. Porque, pues, este podría ser... O sea, podría ser cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces, bueno. Estamos utilizando sintaxis de parámetros nombrados. Ahorita lo voy a quitar porque quiero ver bien cómo lo vamos. O sea, para fines prácticos nos está pidiendo un pager con un key value. Hasta donde recuerdo era un int y era un pokémon para nuestro caso, ¿cierto? Entonces, algo así es lo que deberíamos devolver. Entonces, este nos está pidiendo paging config. Dice, es el page size page size. Ahora sí, aquí viene lo bueno. Dijimos que... Bueno, le vamos a poner 30 por ahora. Es que hasta ahorita los únicos datos que tenemos es una lista de nombres. Luego, él pide el... y ¿humanidad? ¿cuál? 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 No, 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 no. Él está diciendo aquí que enable placeholders, como que lo que termina de cargar le puedes poner algo aquí, ¿no? Es un placeholder. Es una lambda. Aquí ya recibe el objeto que hicimos, la clase que hicimos, que es nuestro Pokémon Paging Source. Y que recibe, en este caso, nuestro Pokémon Api Service, que ya viene instanciado y creado por Dagger de acá. ¿Vale? Pero mira, ¿a poco no se entiende más que está devolviendo esto? Hasta con los parámetros que tenemos aquí, ¿se entiende más? Bueno, al final, él hace aquí punto LiveData. Ahora aquí no nos está funcionando. Fíjate, es un LiveData de PagingData. No. Required on Pager. Ok, sí, este es un LiveData de PagingData de Pokémon. ¿Ves? Por eso es bueno ponerlo. LiveData de PagingData de Pokémon. Pokémon. Bueno, en este caso, de pronto sí es, es redundante. Pero bueno, de pronto puede ser útil saberlo. Ahora sí. Se pasa al ViewModel. Le seguimos. Le seguimos, le seguimos. ¿Sigues aquí conmigo? Yo ya tengo hambre. Bueno, vamos capa por capa. Vamos descendiendo. Desde la capa de datos, parece que la capa de datos ya está lista. Vamos descendiendo. Iríamos a la de presentación a crear un ViewModel. Vamos a ver. Vamos a crear un ViewModel. Sería MainActivity. Activity. ViewModel. Bueno, cuando es de MainActivity se acostumbra... Bueno, sí vamos a ponérselo. Y vamos a heredar de ViewModel. Sí. Ya se fueron a dormir, ¿verdad? Ya me dejaron aquí. No, ahí veo gente conectada todavía. Entonces, él lo que está haciendo aquí es que... Bueno, esta era la ventaja. Bueno, él sí pudo meter Dagger Hilt aquí. A ver. Estoy curiosa por las dependencias. Encontrar esta combinación le ha de haber costado bastante. Aquí está. Y aquí está la configuración. Sí. Podríamos hacer mañana... El update de Hilt. Eso es. Así me gusta. Así me gusta. Firmes, firmes. Aquí presenté. Jonathan, Geraldo, Miguel Castro, Santi Peregrino, Pellegrino, Pablo Juárez. Aquí están. Ya. Oigan, avanzamos mucho de pronto. Yo sí me la seguía para hacerlo de Compose, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo meta el repositorio. Aquí está su mutable live data. Está poniendo un query por defecto. Eh... Current Query. Aquí crearíamos nosotros una... Una SILID class. Para no usar así... Una... Una... Mutable live data. De un string. Usaríamos una SILID class para manejar los estados de cuando está loading o cuando está... Cuando ya acabó, cuando hay un error, etc. A ver cómo los maneja él. Tiene un fragment. Lo va a empezar a observar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, lo terminó. Ok, ok, este es el número 6 Acá está el número 7 Está largo O sea, decía yo, en 20 minutos Está haciendo el adapter para el RecyclerView Va a usar divutils, imagino Lo que quiero ver es Este no No, este no No, este no No, este no No, este no Ahí está en acción Ok Quiero ver su view model No, este no Sí, ok Bueno Como yo estoy usando la versión de Dagger La otra versión de Dagger Tengo que crear su factory Ya me cansé Como que ya estoy sintiendo el Ahora sí estoy sintiendo el sueño Pero aquí vamos Un ratito más Punto factory Ok Es que he estado programando todo el día Vamos a usar el factory porque tenemos que inyectar El repositorio Private Pokémon Repositorio, ¿cierto? Sí, se quedó ahí Sí Ya estoy Ya estoy Entonces aquí hay que sobreescribir Esto Y devolverle El main activity view model Así Pokémon Repositorio Ok Bueno, ese warning ya no importa Tenemos que hacer Aquí para inyectar La dependencia Vamos a poner View model Y va a ser igual que este network Pero para este caso No va a ser singleton Module Aquí le decimos Qué cosa va a devolver Y bueno, aquí se lo ponemos Qué sería Qué es lo que está recibiendo Pokémon repositorio Y bueno, entonces es importante Decirle cómo Aquí nos equivocamos Porque sería el factory Entonces el que estamos devolviendo Punto factory Es ese Cierto Si lo trajo bien Qué tonta Ok O sea, esto Es así Vale Pero entonces hay que poner Que devolvemos esto Bueno, aquí ya no Es necesario Ya es evidente Con esto Dagger Va A buscar la dependencia De repositorio Entonces tenemos que hacer Un repositorio Pero Aquí ya lo estamos inyectando Así Entonces ya no es necesario No me cansé Se me está acabando El cerebro Sigamos Sigamos Ejecutemos esto Default query Ok Fotos Y cuál está observando Fotos Fotos Es un Live data Ah, sí he visto Esta Este switch map Este switch map Hace como que Como que hace un switch Como que Ahí te va esto Pero devolveme esto Entonces es como que Ahí te va este query Este string Pero tú me devolves Un live data Este siempre devuelve Un live data Es por eso Fotos Es de tipo Live data Entonces Nosotros Nosotros Podemos usar Uno que se llama Transformations Que de hecho Es de Java Es más viejo De lo que creemos Vale Vamos a Ponernos Fancies También Vamos a hacer Nuestro método Nuestra función Él hace una función Hace una función No hace funciones No porque Es No va a ser la función Porque Al abrir la aplicación Es lo primero que se ejecuta Entonces bueno Vamos a hacer algo similar Pokémones Pokémons Aquí está A ver esta Trae switch maps Sí Mira siempre estos devuelven Un live data A ver si encuentro otro Es el único Ok No alcanzo a ver Todos los parámetros Que Recibe Ahí está Es como que La fuente Y luego Una función ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Un saludo ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Muchísimas ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el número Es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Vamos a decir que son LiveData, así. O sea, imaginando esto como... LiveData, así. LiveData de una string. Bueno. LiveData. VivoData. 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 Ese es el siguiente y ya es la función. En este caso recibimos la 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 pero es un string vacío y devolvemos la ejecución. Y literalmente esto es una lambda y como es una lambda en el último parámetro se puede mover afuera. Ahora podríamos decir que pues sí, se puede simplificar a lo que ya tenía el chico así. ¿Cierto? Bien, entonces ya nada más vamos a observarlo. Vamos a observarlo en el activity para nosotros. Ya estamos llegando a las capas finales. Nos falta layout. Bueno hay que inyectarlo. Hola linux vm. Y ya llegamos aquí. Hay que meter esto. En el on create. De hecho debe estar antes del super. Así. Y ya podríamos inyectar el biomodel aquí. Inyect. Hay que usar late init. Par. Legit init es una forma de decirle esto se va a inicializar. No en el momento en el que se está ejecutando sino se va a inicializar después. O sea digamos no de manera secuencial se va a inicializar. Hay que ponerle el tipo. Ya ven ya estoy escribiendo puras tonterías. Y ya está. Entonces aquí ya podemos empezar a observarlo. Punto. Pokémon. Punto. Observe. Y le decimos this. Y aquí vamos a quitar este. Y aquí va a llegar. Aquí va a llegar nuestro Pokémon. Estoy nerviosa porque. No sé si es Pokémon. O más bien esperamos una lista de Pokémon es cierto. En este caso él está usando el ViewLifeCycleOwner en el método observe porque está usando un fragmento. Entonces tiene que estar pendiente. El ViewLifeCycleOwner es un administrador de life cycles. En este caso como los fragments trabajan sobre el mismo activity y pues podemos hacer transacciones con ellos. Es necesario que haya un LifeCycleOwner para que le diga al ViewModel que dependa solo de este fragmento y no del life cycle del activity completo que pueda almacenar muchos fragments. Entonces le dice tú vive de este fragmento específico. No te cuelgues. En cuanto este se muera. El activity va a seguir vivo. No te cuelgues del activity. Solamente depende del fragmento y solamente depende del fragmento. Miren pues parece que igual a él le dice unsplash photo. Una foto. Parece que sí. Va bien. Entonces acá. Tengo mucha hambre. Ya está creando el adapter. Vamos a hacer el adapter. Oigan pues no está tan difícil como creí. Creo que vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ahora. Aquí vamos a crear. Pues vamos a hacer un package que diga Views. Y ahí adentro vamos a crear nuestro Pokémon Adapter. Adapter. Que este va a ser para. El. Este. Para el. RecyclerView. El adapter. RecyclerView. Entonces. Aquí vemos que tiene una clase propia de Paging. Es PagingDataAdapter. de nuevo. Un documento para que no se vea. Como va a ver. El. 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 Podría ser un textview Oigan, si se antojan unos tacos al pastor A ver Ya Quiero unos tacos De verdad quiero unos tacos Pero bueno, a ver Anahí, relájate Vamos acá Tenemos que meter el RecyclerView Aquí al MainActivity Voy a quitar este Meter nuestro RecyclerView Match parent, match parent Sandy Sigues aquí, vete a dormir Chamaco Vais a dormir Vamos a poner RecyclerView Pokémon Creo que ya Ahora hay que hacerle Su layout al View Que vamos a usar Vamos a poner Ah, podremos Bueno, no importa Podemos Vamos a ponerle A ver, estamos creando un recurso Sería Pokémon Now y Item View Y este Están cayendo algunos soldados Hasta que los ojos Hasta que los ojos Se me cierran a mí Si yo aguanto Ustedes aguantan Es cierto Sebastián Dice Ya las toxinas No se liberaron Es cierto Bueno ¿Cómo queremos que se vea Nuestros Pokémon Vamos a meterlo En TextView Cierto Que sea GrabContent 8 GrabContent Obviamente necesitamos Que tenga un ID Un ID A ver Que layout Nos faltan los constraints Con razón Yo decía Yo que ¿Cómo así que? ¿Cómo así que? Ya está esto Este Vamos a ponerle Constraint Oigan Si nos acabó La música Pues vamos a poner Algo más Más locución A ver A ver Esa No También está Está bien suavecita A ver Esta dice Happy Halloween Como parece sentirnos Entonces Entonces ya lo agarramos Top 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 Del parent End A la música También le dio sueño Ahí está Entonces ya El Recykerby Ya está bien Aferrado Entonces le vamos a poner Pokémon Name ¿Cierto? Este es para su name Luego acá Android Vamos a ponerle Text style Lo vamos a poner En bold Android Tools Lo vamos a añadir acá arriba Estos tools nos permiten como Testear datos Entonces por ejemplo Si yo quisiera testear un texto Le pongo tools text Entonces A ver Vamos a ver un nombre Y ya puedo ver Cómo se ve Cómo se previsualiza el nombre De un Pokémon Para este caso Por ejemplo Palvasar Así es como se va a ir viendo Que le ponemos 14 18 Bueno esta medida Dimen Dice Mañana me levanto Un minuto Antes del daily Muy bien Sebastián Esa es la actitud Así le vamos a hacer Todos Vamos a poner Dimen Gracias Sebastián Ok Mi cerebro se empieza a alentar Vamos a ponerle El Dimen El tamaño del texto Entonces vamos a ponerle Pokémon Pokémon Name Text Size Ok Ahí está 18 ¡Ay James! Ahora sí vamos con los constraints Otra vez Men Ok Ob Jam Si Muy bien Pas Qué Voy y aquí voy a hacer algo interesante le voy a poner 0dp que hace que es como el nuevo match parent y así yo le pondría más grande el texto vamos a ver si con 22 y de pronto le cambiamos el color black bueno entonces solamente tendríamos una lista de nombres vamos a ponerle un padding de 16 así queda más centrado esto también lo vamos a poner aquí arroba dimen slash padding a este le voy a poner este nombre para que lo podamos reutilizar varias veces bueno aquí tenemos el main activity dijimos que estábamos haciendo el adapter cierto ya tenemos nuestro layout nuestro item view y podríamos continuar con lo que con lo que estábamos viendo entonces hay que heredar de paging data adapter y el binding aquí nosotros pondríamos nuestro layout que acabamos de hacer nuestro item item pokemon item view y aquí es donde empieza a usar divutils divutils es una es un algoritmo en realidad es una librería pero que está basada que tiene un algoritmo implementado para manejar listas para manejar cambios en una lista entonces básicamente compara dos listas si percibe cambios ejecuta los cambios y si no la deja así entonces digamos que es muy eficiente vamos a hacer nuestro adapter vamos a hacer nuestro adapter y voy a poner on splash ok entonces el primer dato que él pone es el modelo ok en nuestro caso nosotros pondríamos nuestro pokemon aquí a veces en este caso estamos usando el mismo modelo que es el modelo de la red en este caso coincide y no no es diferente pero a veces hay modelos de red y a veces hay modelos de vista entonces no siempre es bueno utilizar los modelos de red porque los modelos de red tienen a veces más parámetros que para el caso de la vista no son necesarios si vienen a meter ruido o a ensuciar el código entonces ahora si vamos a crear la clase vamos a heredar de viewholder y acá le vamos a pasar nuestro binding nosotros no usamos todavía no usamos binding en el main activity de hecho tiene set content view hay que hay que cambiarlo entonces utilizaríamos item view como se llama nuestro ah saben que es que creo que no lo tenemos habilitado uy bueno esto lo hacemos en el gradle en el gradle y básicamente es un flag es un flag tan sencillo que no me lo sé de memoria ahí está build features build o ya lo tenemos no ahí está y metemos viewbinding ahí está ponemos centro de pronto nos va a pedir sí sincronizar el proyecto y esta clase se va a morir entonces vamos a comentar todo esto para que no cause ruido nos sincronizamos ya se cansaron cuántas horas llevamos de pronto nos va a pedir sí sincronizar el proyecto en esta clase se va a morir entonces vamos a comentar todo esto para que no cause ruido nos sincronizamos ya se cansaron bueno ya terminó y en que estábamos aquí y vamos a poner nuestro binding cierto entonces buscamos item view este como se llama pokemon item view binding aquí está estas son clases que nos autogenera que nos autogenera el 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 sdk de android ahorita que nosotros lo habilitamos automáticamente mapea los layouts a una clase a esta clase que se autogenera la idea es que como te diste cuenta le di control enter y nos mandó a layout entonces la idea es que dejemos de utilizar los synthetics y utilizamos binding ahora aquí si mal no recuerdo tenemos que ponerle punto root listo entonces ahora si le ponemos pokemon adapter y ahí está ah no pokemon state view holder pokemon ahí está vamos a implementar los métodos del adapter ah no espérate es que vamos a implementar tip utils exacto aquí nos está pidiendo tip callback entonces revisemos su implementación así esto es un buen decodigo es como que tú tienes que decirle cuál va a ser el identificador por el cual los va a ser únicos a los items para definir si son diferentes bueno digital item callback foto comparator en este caso nosotros tendríamos pokemon comparator oigan estamos haciendo una app completa con arquitectura con inyección de dependencias con paginación hasta con optimizaciones de div utils y toda la cosa entonces somete el div util ¿acuerdas? sí punto item callback y nuestro es de pokemon beholder no de pokemon es el item del modelo si ponemos constructor ya implementamos los métodos de comparación básicamente queremos decirle pues bueno lo que les decía a ver como dice son los son los items los mismos en este caso nuestra comparación será old item punto uff no tenemos id compararemos vamos a ver el api de pronto las urls las urls donde quedo las urls puede que si sean diferenciador totalmente bueno de esta perro que compare una una url tan larga pero bueno dice son los items los mismos si el old item y el new item punto url son iguales entonces son los mismos la otra es como que are contents the same en realidad este es un poco confuso pero digamos que puedes hacer una vamos a ver si aquí dentro de la implementación está mejor explicado dice es que dice ah ya 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 es que dice que a veces los contenidos pueden cambiar es cuando a veces uno de tus items no sé por ejemplo tiene un check un checkbox o tiene algo más que es como dinámico y que puede cambiar en el momento entonces en nuestro caso para este punto es exactamente lo mismo este si mal no recuerdo va acá adentro si y ya ya casi acabamos bueno on on bind view holder pues vamos a pasarle el holder voy a traerme esto esto para acá abajo no esto 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 ya fue todo esto ya mira en realidad compara entre objetos vamos a implementar los métodos vamos a utilizar el binding aquí aquí no es si es aquí binding dicho el view holder todavía no hace nada a nuestra clase pero básicamente sería pasarle la data el view holder su objetivo es recibir la data y setearla aquí en este punto no me acuerdo por donde se recibe la data bueno vamos a setear a escribir el método grave y joder inflate voy a poner este layout inflator from context y me parece que del parent puede sacar el context cierto si también lo saco luego parent y attach false porque le ponemos false porque en este caso somos el único padre cuando a veces hacemos views que se añaden a otros views el attach to parent a veces aquí va true pero en este caso somos el único padre entonces no necesitamos attacharnos o llevarnos hacia el padre y bueno pokemon beholder aquí va nuestro binding ahora sí ya me acordé tiene este método getItem que lo provee automáticamente el divutils en este caso la implementación de los divutils que está mezclada con paging entonces automáticamente ya sabe y él aquí le está seteando su foto como les digo nosotros setearíamos nuestro texto que traemos sí vamos a hacerle un método bind es como una convención llamar este método bind que la idea es que reciba el modelo entonces aquí pokemon y lo bindea al al layout utiliza con razón aquí sí lo vamos a necesitar private vale y lo bindea a la vista entonces lo que llega aquí está nuestro pokemon name le ponemos punto text le seteamos pokemon punto name cierto así pronto el bal no es necesario así no le crean nixon yara estamos programando unas listas de pokemon estamos utilizando paging 3 para hacer un scroll infinito de pokemon en la aplicación bueno vamos a bindiar el view holder bueno ponemos get item como viste ahí está le pasamos la posición que se trae que viene directo en el método y ya simplemente bueno aquí le está haciendo una validación porque al parecer este es no leable es no leable aquí entonces hay que validarlo entonces decimos item punto let y le ponemos espera que estoy haciendo ok ok hacemos holder punto bind y le hacemos it este es el pokemon vale le voy a cambiar el nombre y le voy a cambiar si claro y ya el utilizó if diferente de null yo quise utilizar el sugar de kotlin el question marker y bueno ya está terminando con el binding binding híjole estamos mezclando un chorro de cosas binding también estamos viendo que también es una cosa nueva bueno parece que ya estamos en la última parte tenemos aquí nuestro adapter que está optimizado aquí vamos a vamos a utilizar binding no he visto como se utiliza binding en activities debería ser igual se habilita se habilita es igualito bueno entonces vamos a hacer una prueba vamos a comentar este vamos a declarar una variable aquí es una prueba la idea la idea es que la variable obviamente esté global vamos a poner main activity binding activity main binding ahí está punto inflate le pasamos el layout de inflator y ahí está listo perfecto si funcionó bueno la binding en este caso va a ser una bar él lo pone no leable o sea si es no leable pero no me gusta este este double bank que utiliza aquí loco no leable es Nullable Le inicializamos en null Esa es de las cosas que Digamos No es lo óptimo En Kotlin Pero bueno, así está diseñado Porque se espera que este Va a ser inicializado Después O en otro momento Aquí precisamente En non-create Entonces aquí Inicializa el adapter Val Por ejemplo Bueno Ahorita modularizamos Pokémon adapter ¿Qué más tenemos? No recibe nada Bien Está configurando el recycler view Le pasa Le pasa la optimización Le pasa el adapter Y acá Le está pasando los datos Bueno, vamos a hacer esto Punto apply Utiliza apply Podríamos utilizar Ah, ok Es que aquí yo estoy equivocada Bueno, aquí como lo estamos usando Todo de manera local Así 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 Tienes razón Es mejor private Ah si, se me olvidó, precyclerViewPokemons, aquí sería ZedHasFixed, y le pasamos Troop, y luego, .zadapter, bueno ahí estaba el adapter, y le pasamos nuestro Pokemon adapter, bueno aquí podríamos, ah no no no, no porque, le vamos a pasar la lista, bueno yo decía que este lo pasáramos aquí, pero no, porque, la lista se la vamos a pasar al adapter, acá, entonces, el Pokemon adapter adquiere un método, que se llama SubmitData, ya ves, aquí ya está preparadísimo, que fue lo que dejamos listo, entonces este SubmitData, viene de, pues de lo que, del PagingData adapter, que fue la clase que, aquí, implementamos, entonces bueno, ah, necesita LifeCycle, ok, bueno, si, que LifeCycle te doy, soy una Activity, Context, no, ApplicationContext, no, This, This, ArrobaActivity, ese, no, a ver, mmm, ok, eso parece que ese es un objeto que nos provee, el AppCompact, hay que no olvidar, el OnDestroy, porque si no, puede causar memory leaks, hay que, mandarlo a nul, en Internet Permission, nosotros ya, ya lo pusimos, ya, creo que ya, bueno, pues, llegó la hora, queridos, siendo, cinco minutos, para las tres de la mañana, llegó la hora de correr, hasta la, música se puso, en tono, hoy, mañana hacemos los slides, Yo creo que todo lo que programamos, lo entendimos, sobre todo la implementación de paging, los slides van a estar perros, porque, hay que poner la explicación de divutiles, con gráficos, yo creo que hacer un mejor diagrama, de cómo está distribuido paging, de pronto las diferencias con paging 2, no vale la pena, porque, paging 2, creo que fue un asco, a nadie le gustó, casi nadie le implementó, poquitos le implementaron, entonces, bueno, tenemos algunos errores, vamos a ver, vamos a ver, ¿Cuál quieres que te pase? Si quieres que construya el repositorio Sí, bueno lo construimos rápido Hacemos un Clic derecho Se está trabando Ahí va Clic derecho Una clase vamos a poner Repository Module Y vamos a añadir el módulo Nos saltó este error porque quiere que le proveamos el objeto repository Entonces bueno Vamos a proveerle Provides Pokémon Repositorio Que devuelve este Bueno Ok, recibe Lo vamos a poner así Recibe un Pokémon ApiService Ok Así ya lo tenemos ApiService Se lo pasamos aquí Ya A ver Con eso ya debería funcionar Ok Dice que Dice MainActivity B-Model Is injected En Aquí Que es inyectado En MainActivity Va a ser del repositorio Y hace arreglo Pero nos está diciendo Dice No puede ser proveído Con Arroba Inyect Constructor Provides Interface Application Component Es aquí Es que aquí Nos faltan Los módulos Tenemos que ponerlos El de Solo pusimos el de Network Hay que poner el de ViewModel Oma El de Repositorio Que acabamos de crear Listo A ver Mañana Mañana ¿Qué hora? Pues Ahora Vamos a buscar el error Porque ya en este punto No sé Que sea Debe ser alguna Cosa Un detallito Dice que Dice The root Doesn't have a way To provide La dependencia dicha You will Have to Add To your Component In some way Since You will Have to Use Model Main Activity Si lo tiene Up Up Aqui Si lo tiene Lo har Cho A Dice Men At 도 Si es que yo digo que esto nos falta Este Tenemos que proveerlo A ver Android Tutorial sin completos Gracias por ver el video 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 Entra Vamos a ver el video Aquí Vamos a ver Vamos a ver el video Como que no está O sea O sea Vamos a ver el video Para Para Switch Vamos a ver el video 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 Ya Vamos a ver el video 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 Un saludo Vamos a ver el video Quase Vamos a ver el video 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 cho Pero se usan mucho para manejar estados aquí en Kotlin Bueno, puede ser un object ¿Cierto? 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 Gracias por ver el video. 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 Y estoy... Me está acusando manejar este... No está funcionando como esperaba. Vamos a ver otro ejemplo con Switch Map. No está funcionando. Ya son casi las 4, Dios... Es que me acuerdo que yo lo usé... Pero con estados... Lo pude combinar con estados... No. 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 Solo... Gracias por ver el video. 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 Bueno, igual una modificación que si hay que hacer es que aquí debe ser 30. ¿Qué le vamos a poner así? ¿Qué nos está trayendo 30? O sea, trayendo 100. ¿Qué le vamos a poner así? 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 A ver, y si nosotros no hacemos esto, si lo dejamos así. O sea, si no hacemos la transformación. Es un live data, debería cambiar, ¿cierto? Amén. Hola, Norberto. Estamos aquí a punto de echar a andar. Gracias. Saltó algo por acá. Saltó algo por acá. Saltó algo por acá. Saltó algo por acá. No regresa con los datos. Saltó algo por acá. 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 No, cuando ya estoy así En estos ciclos infinitos Dando vueltas Ya es cuando digo Es hora de descansar Ya Tenemos un detallito en realidad Pero mañana lo resolvemos Mañana aprovechamos el tiempo Para hacer los slides Que ahorita eso es lo más importante Para la presentación del sábado Mañana hacemos los slides Y resolvemos este detalle Que ya debe estar Ya de hecho estuvimos debuggeando Y si estamos trayendo los datos Todo está funcionando Falta probar el scroll Pero Todo, todo lo que hicimos Funciona Vámonos a descansar Y mañana Terminamos esto Muchas gracias por seguirme hasta aquí Muchas gracias Recuerda comprar mi curso de Kotlin Tengo descuento de navidad 24.99 Tu puedes regalarle este curso Tu puedes regalarle este curso A alguien que lo necesite A una chica A un chico que esté iniciando en programación A ti mismo Es una inversión en ti Es una inversión realmente en la educación Nunca va a ser una pérdida Entonces Aprende Kotlin conmigo Es un curso Que está totalmente listo Producido Y perfecto Para que lo tomes De corrido Aprovecha la promoción de navidad Porque después Va a estar en este otro precio Que está aquí Aprovecha Bueno Descansen Hasta mañana Chau